Pobladores del Distrito 5 de Managua recibieron la merienda escolar que llevó el MINET a las instalaciones del Colegio Público Experimental México. Así es, efectivamente se está garantizando el día de hoy para ya el lunes 23 que iniciamos el año escolar, pues todos nuestros niños tanto de educación inicial como de primaria tengan pues su alimentación y no haya ningún tipo de atraso y problema al respecto. ¿En este distrito cuántos centros se les hace entregar? El día de hoy se les está haciendo entrega a 33 centros, o sea son 10 comunitarios y 23 públicos. ¿Y cuándo es la cantidad que van a distribuir? La cantidad son 1.500 quintales, lo que se están repartiendo el día de hoy entre todos los productos que hay, pero además de eso van a ser beneficiados o protagonistas 9.300 alumnos. ¿De qué modalidad? Educación inicial mencionaba y primaria. ¿Cuántos niños exactamente hay en este colegio? En este colegio tanto en preescolar como en primaria tenemos 622 alumnos. ¿Cuánto tiempo cubre, profe, esta merienda? ¿Cuántos meses de alimentación? 56 días es la merienda que está establecido, el tiempo, perdón, que está establecido para esta alimentación. ¿Y cuáles son los productos que contienen? Los productos que contienen pues el arroz, el frijol, aceite, el cereal y el maíz. No sé, Raúl, ¿de unos detalles de esta distribución de la merienda escolar? Sí, estamos pues como ya dijo el delegado que estamos recibiendo este día la alimentación pues para los niños tanto de preescolar, inicial y primaria, completo, que abarca de primer grado hasta sexto grado ya. Y los 55 días pues que es lo que dilata la merienda pues y ahí pues se le hace una complementación cuando se hacen las reuniones con los padres de familia pues para que la alimentación de los niños llegue. Para Noticias 12, Gloria Campos.